Oye, ¿serio? ¿Dónde el coño estás? ¡Estás sin ti nido, neno! ¡Pred el puto coche! ¡Me cago en Dios! No, te vas a escapar. ¡Ah! ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Lanza al perro! ¡Lanza al perro! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Ataca! ¡Ataca, Snowy! ¡Ataca! ¡Ataca, Snowy! ¡Ataca! ¡Ataca, Snowy! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataca, Snowy! ¡Muérdale! ¡Muérdale el neumático! ¡Ataca, Snowy! ¡Qué perro va a ser Snowy! ¡Qué perro va a ser Snowy! ¡Me cago en Dios! ¡Qué perro! ¡Snowy! ¡Sobrevive! ¡A tu hombre! ¡Digo, un perro! ¡Qué perro va a ser Snowy! ¡Ah! ¡Qué hora se encuentra! ¡Eh! ¡Qué hora se encuentra, güey! ¡Qué hora se encuentra en Snowy, creo! ¡Es la camacho esa! ¡La camacho! ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve que no te encuentras el perro! ¡Corre! ¡Qué hora se encuentra el perro! ¡Más de culo, hombre! ¡No! ¡Mi perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Que se le ha llevado el camacho! ¡Que no! ¡Que me lo atropellé en el Calle Home! ¡Que no! ¡Que se le ha llevado la camacho! ¡Vuelve! ¡Era y uno disponible por si necesitan 10-32! ¡Ya me vi cagar en el perro de Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo creo que lo atropellé! ¡No! ¡La han robado, eh! ¡Es el último código 3! ¡Tienes el 11-12-18! ¡Y lo atropellé! ¡La camacho! ¡Que no! ¡Que estaba aquí! ¡Por eso pasó la camacho y se la ha llevado! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Estos son! ¡Nada, nada! ¡Sí! ¡Continúa, continúa! ¡No estoy raying! ¡Venga, venga! ¿No ves? ¿Que no tiene nada que ver? ¡Sí! ¡Que tienen el perro de esos, creo! ¡Que no lo tienen! ¡Que no lo tienen! ¡Venga, yo lo siento por el... ¡Que mi perro! ¡Mi perro! Lo siento por el Snowflin, neno, pero vamos, sí, a lo que vamos. ¡Que maravilla! ¡Mi perro! ¡Por culo, pero si lo has lanzado tú, nero! ¿Por qué me lo has dicho? ¡Es la operación K9! ¡Ey, bueno, pues ahora sí tiene que hacer un perro! ¡Pero que lo has secuestrado! ¡Que no, lo han... ¡Que no, coño! ¡Que pasó de largo! ¡No, la camacho pasó al lado! ¡No, no está ahí! ¿Estaría en el suelo reventado? ¡Hombre, pero porque tu perro lo abandona a los segundos y echa a volar! ¡No, nunca va a volar! ¡Ay, perro!